Una puerta se ha abierto delante de nosotros, y eso es pura misericordia, y necesitamos entrar con humildad para cruzar por ella. El Señor ha abierto una puerta y nos está invitando a cruzar por ella. En Hechos 24 a 27 dice, Cuando arribaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había realizado con ellos, y cómo había abierto a los gentiles una puerta de la fe. Vayamos ahora al templo. El templo tenía una gran entrada, una entrada principal, pero para llegar al templo debías primero cruzar la muralla de la ciudad. En el tiempo de Nehemiah se reconstruyeron diez puertas, todas ellas en la escritura tienen un significado y son usadas con un propósito específico. Cada puerta de la muralla de la ciudad tiene un mensaje.